El director está muerto. Debemos hacer negocios con estos mexicanos, a menos que usted quiera volver a los Estados Unidos. Ya cállate, ¿sí? Oiga, ¿cómo le parece que este mundo es un chiquito? Mira, mire, primero yo le hago un favor a usted. Y ahora usted me tiene que hacer un favor a mí. ¡Ey, tú! ¿Te vienes a trabajar conmigo, sí o no? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Cómo que tranquila, tranquila nada? ¿Quién hizo esto? ¿Dónde está Pompeyo? Eres un traidor, mi amor. Pero yo olvidaste de lo de Víctor, vato. Don Tony nos puede dar un tono de billetes. La gente que trabaja por dinero, siempre terminan traicionándote. El Señor de los Cielos. Mañana, a las 10.09 centro.